Hola, bienvenido a Hubster. En este vídeo, entenderás cómo marcar productos como no disponibles, pausar tus tiendas y cómo funcionan nuestros canales de soporte. Empezamos por la vista general del menú en tu gestor de pedidos, situado en la esquina superior izquierda. Las opciones más comunes son pedidos ya tratada anteriormente, menús sobre los que profundizaremos en este vídeo, historial donde encontrarás todos los pedidos realizados en el pasado y informes, tema del próximo vídeo. Otras opciones pueden aparecer en tu menú, dependiendo del plan que tengas. Ahora, haciendo clic en la opción Menús, verás todos los elementos disponibles en los menús registrados. Importante, solo aparecerán los ítems previamente registrados. Selecciona un ítem para que esté disponible o no, cuando lo necesites o desees. Hacerlo es muy sencillo. Solo tienes que seleccionar el elemento deseado y hacer clic en Cambiar disponibilidad. A continuación, elige una de las siguientes opciones, Disponible, No disponible hoy o No disponible indefinidamente. Este cambio solo es válido para el canal de entrega definido. Además, si eliges No disponible indefinidamente, esta acción solo puede anularse manualmente, así que piénsalo bien antes de seleccionarla. Consejo importante. Si la opción Menús no aparece, comprueba que los menús se han registrado y configurado correctamente en tu gestor de negocios. Si tienes algún problema con este tema, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte a través del chat que encuentra en la esquina inferior izquierda. Ahora te explicamos cómo pausar tu tienda. En la esquina superior derecha, encontrarás un pequeño ícono de un restaurante. Aquí es donde puedes programar o pausar momentáneamente tus tiendas en cada canal de entrega. ¿Y por qué pausar una tienda? Una de las razones, por ejemplo, puede ser un rápido aumento de la demanda de entregas o que estés teniendo demasiados clientes presenciales en el restaurante. Para terminar, dos consejos rápidos. En la esquina superior derecha, hay un pequeño ícono de campaña. Aquí es donde aparecerán todas las notificaciones y mensajes importantes de nuestro equipo. No lo olvides. Y volviendo al menú de la esquina superior izquierda, encontrarás la configuración y la información de tu tienda. Esto incluye la dirección, el nombre de la tienda, la cuenta de correo electrónico y la configuración del flujo de trabajo. Y repito, si tienes algún problema, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte a través del chat que encuentras en la esquina inferior izquierda. En el siguiente vídeo, aprenderás todo sobre los informes de ventas en tu gestor de pedidos.